Duélale a quien duela de la gente, también se habría perdido en buena medida la confianza de la comunidad internacional. ¿Qué tal? Ahora que estás en el exilio, ¿qué tal? Mira, yo siempre lo dije y estando en Venezuela fui muy criticado. Una periodista en un fragmento de una entrevista de media hora dijo que yo estaba en contra de la intervención. Y no era así. Yo simplemente estaba diciendo habían varias cartas sobre la mesa, pero venía de visitar 17 pueblos en el oriente, desde Caracas hasta Carúpano. Y la gente quería llegar a Caracas, que no marchaba hacia Caracas desde el primero de septiembre del 2016. ¿Te acuerdas? Aquella toma de Caracas un millón de personas el primero de septiembre del 2016. Pero la gente quería y quiere el venezolano su liberación. Ahí está Kennedy, no llegó a Cuba. Kennedy prometió y cuando trataron de llegar a Cuba con todos sus intentos, fue un fracaso. Y la intervención hacia Cuba nunca le llegó a los cubanos. El venezolano y yo estoy seguro de que nosotros vamos en la búsqueda de nuestra liberación y de la democracia. Pero bueno, gente, ya va, ya va, ya va, ya va, ya, 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 espérate, que aquí el tiempo es oro. No me marees. No. Te estoy preguntando por el todo lo damos desde la Casa Blanca. Sí, ahí voy. Le levanto las sanciones a Calojer y Marpica Flores, regreso a Caracas a los narcosobrinos, le habilito licencias a Chevron y resulta que de vuelta ¿qué hay? Y ahí voy. Lamentablemente estos últimos hechos han hecho del acercamiento hacia Maduro y estuve hace dos días con los expresidentes, con varios expresidentes en una cumbre que hubo acá y lo decían muchos de ellos, esa normalización de la Casa Blanca con Maduro y ese acercamiento lo que va a traerle es fracaso y frustración porque ellos no cumplen. Y quiero decirle acá a los demócratas y a quienes se han acercado de hecho a la Casa Blanca estoy 100% seguro que lo que le haya prometido Maduro detrás del telón eso no lo van a cumplir y allí es lamentable decía esta mañana antes de salir a casa jocosamente lo que pasó en México bueno que cuántas personas tienen que secuestrar el Chapo para que liberen para que lo liberen esa negociación fue algo que quedará para la historia bajo el gobierno de Biden yo lo que creo que próximamente hay unas elecciones el 8 de noviembre invito a que quienes puedan votar hagamos fuerza para que la democracia respire en este país pero que es lo que está diciendo que voten en contra de Biden que es lo que está diciendo no te entrometas en cosas que no están en calidad para eso no pero si creo que como demócrata puedo opinar y tengo la libre eso es verdad pero explícame que es lo que estás diciendo mira que el 8 de noviembre hay una elección importantísima para la democracia y el acercamiento en las relaciones hacia Venezuela ¿por qué? porque hay quienes nos defienden y tenemos una voz a pesar de que ha pasado lo que haya pasado este último acontecimiento con el acercamiento hacia Venezuela también hay quienes le hacen una oposición y hay quienes han sido no te entendí te entendí estás llamando a vota republicana eso es para lo que dijiste mira mira sin pelo en la lengua yo creo que sí completamente ya has dicho eso es mi posición tú simpatizas con la causa muy bien ahora óyeme lo siguiente evaluamos lo de María Corina pero evaluemos ahora lo del G4 lo del resto de las organizaciones de G4 particularmente dos importantes delegados de Primera Justicia han dicho que el gobierno interino fue un mecanismo que ya está de modé pues porque no resultó y ahora hay que pensar en otra estrategia esa estrategia política ya no resultó en consecuencia a partir del próximo año podrían subsumirse en la Asamblea Nacional fue la propuesta o acarició esa idea Juan Pablo Guanipa primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de la que formas parte todas las responsabilidades del Poder Ejecutivo transitorio o interino como la ves si yo te lo voy a hablar desde el punto de vista jurídico es y lo decía ayer el diputado William Dávila el gobierno interino es necesario para salvaguardar la institucionalidad que nos queda allí a partir de enero lo veo no va y espero que vamos a ver quienes siguen en sus declaraciones políticas porque dejan del lado los jurídicos el gobierno interino y los 13.900 millones de dólares que hay guardados en el oro en varios países y CISGO es uno de los recursos que nos quedan para reconstruir la democracia cuando salgamos de la dictadura estas declaraciones digamos muy particular de los compañeros de Primera Justicia estoy seguro que aguas abajo en el seno de los diputados de Primera Justicia no la comparten que hay detrás de ellas al regreso de la pausa me lo dices que hay detrás de ellas pero por favor no me hagas perder un segundo más dándole vueltas a la cosa ya venimos amigas y amigos con este señor indoblegable se llama el audiovisual que se estrenará este fin de semana don Gilbert Caro diputado de la Asamblea Nacional ya venimos con más duélale a quien duélale a quien de la Asamblea Nacional de la Asamblea Nacional